Los quiero invitar a preparar un postre demasiado, demasiado rico y muy fácil de hacer. Se trata de una especie de gelatina bicolor que lleva Nutella y queso ricota. Vamos a comenzar con la primera capa. Tengo aquí ricota, la vamos a poner en una juguera. Este queso, además de ser muy rico, es bajo en calorías. Agregamos endulzante. Leche de almendras. Jugo de limón. Un cuarto de taza de agua. Y finalmente dos cucharadas de gelatina sin sabor, que la hidratan previamente con un poquito de agua fría. Y luego la meten al microondas o a baño María por unos 30 segundos y listo. Procesamos. Así de rápido ya está listo para llevar al molde y esa es nuestra primera capa. Recuerden que este postre va a ser bicolor. Una vez en el molde, es momento de llevar al refrigerador por al menos dos horas. Vamos a ir con nuestra segunda capa que es la de Nutella, que es bastante más delgada que la otra. Por ende, el tiempo de refrigeración también es más corto. Vamos a comenzar agregando la leche de almendras. Agregamos el endulzante, cacao en polvo sin azúcar, un chorrito de agua, la rica Nutella. Y, por supuesto, la gelatina sin sabor, disuelta, igual como en la preparación anterior. Y a procesar. Si se fijan, nuestra primera capa ya está compacta y solamente en este momento es cuando se pone la segunda capa. Y vamos a llevar nuevamente al refrigerador por una hora más. Ya estamos listos. Es hora de desmoldar. Y para hacer esta tarea más fácil, lo que vamos a hacer es sumergir nuestro molde en agua caliente. Así se despega fácilmente. Con 30 segundos ya basta para que se desmolde. Ahora lo que hacemos es tomar el plato y lo damos puesta. ¡Precioso! Miren qué fácil es hacer este efecto bicolor y queda completamente compacto. Lo importante es que respetemos las horas de refrigeración para que quede así de compacto. Es momento de decorarlo. Yo voy a utilizar chocolate en polvo y un tamizador para darle el toque final. ¡Precioso! La parte que más me gusta del programa, probar y entero para mí. ¡Requisito! ¡Gracias! 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 Gracias.